En algún momento se convirtió en lo que dices, una relación codependiente o tóxica. En septiembre del año pasado, Sandra Itzel realizó una serie de afirmaciones en las que acusó a su ex marido, Adrián Di Monte, de presuntamente haberla impactado tanto física como psicológicamente durante su matrimonio de 10 años. A través de diversas historias en Instagram, la actriz no solo relató los incidentes que habría experimentado por parte del cubano, sino que también presentó algunas pruebas de las supuestas indiscreciones del actor. Desde que compartió su historia, la ex participante de Bake Off México ha sido constante al expresar los eventos que supuestamente vivió durante su relación con Adrián. La última declaración que hizo fue en el podcast de un tal Fredo, donde se emocionó hasta el llanto y señaló que su expareja influía incluso en la elección del tipo de papel higiénico que utilizaba. Fue encontrarme con conversaciones de su exnovia diciendo que me casé solo por los papeles, hallar mensajes diciendo que mi mamá era una bruja, que yo era una molestia y que incluso me dejaba llamarme así, afirmó Sandra Itzel. Por otro lado, Di Monte ha dicho en diversas ocasiones que su matrimonio estuvo lleno de momentos difíciles, pero que también hubo aspectos maravillosos. En medio de todo esto, el actor se sinceró y reconoció que cometió muchos errores durante su unión con la influencer, incluyendo una infidelidad. Durante un reciente encuentro para Venga la Alegría, el actor de Televisa señaló que los últimos años de su relación con la también cantante se volvieron complicados y explicó que no la dejó en su momento debido a una cierta dependencia mutua. Se convirtió en una relación interdependiente, desafiante de querer estar a tu lado, aunque ya no éramos compatibles. Había un vaivén. Fue falta de decisión de mi parte, de poner las cosas en claro y decir con firmeza, no quiero lastimarte, pero entendamos que ya no somos, mencionó Dimonte. Aunque reconoció haber cometido sus equivocaciones, aseguró que no es el monstruo que describe su expareja. Sí fue infiel, pero no soy un monstruo. Solo hubo desacuerdos. ¿Qué pareja no los tiene? Dijo. Para finalizar, expresó que su único deseo es dejar toda esta polémica en el pasado. El problema fue de ambos. No tengo inconvenientes en reconocer mis errores. Concluyó. A través de Instagram, Sandra Itzel les pidió a los medios que no se enfoquen en un narcisista que solo se ha dedicado a contar historias falsas sobre ella. Incluso compartió más pruebas del presunto maltrato que vivió a su lado y aclaró que ella fue quien desde el principio ha buscado dejar su relación en el pasado. ¿Niegas haberme afectado? ¿Tienes el cinismo de negarlo? En lugar de pedir disculpas y seguir con tu vida porque nadie se mete contigo. Ya tienes a tu amante instalada en tu casa. ¿Qué esperas de mí? Esas pruebas van desde el año 2014 hasta las últimas veces que hablamos. Hasta hoy sigues amenazándome a través de tus abogados, expresó Sandra Itzel. ¿Qué opinas sobre la situación entre Sandra Itzel y Adrián Dimonte? ¿Crees que es importante que ambos den su versión de los hechos en situaciones como esta? En otros temas, Adriana Fonseca queda como mentirosa tras declaraciones del taxi que le prestó el servicio. Si quieres ver qué sucedió, pues te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!